Música Saludamos a la distancia con el economista Marco Flores Troncoso ex ministro de finanzas del país, actualmente analista económico y lo hemos convocado para que nos ayude haciendo un diagnóstico de la economía ecuatoriana de este año 2023 y que nos diga también cuáles pueden ser las expectativas de crecimiento y desarrollo económico del país en el 2024 y por qué no pensar en un mediano plazo si es que también las autoridades del gobierno emprenden de pronto estas iniciativas Bienvenido Marco, ¿qué tal? Mucho gusto Un saludo especial para todos ustedes y para la amable audiencia que nos escucha Bueno, respecto a la pregunta, yo creo que las expectativas para el año 2024 en el campo económico dependen directamente de lo que el gobierno haga o deje de hacer Tenemos como, sabes tú muy bien, un desfinanciamiento muy fuerte del presupuesto general del Estado en el año 2024 y lo que no tenemos, porque el gobierno no lo ha dicho por lo menos hasta el día de hoy es cuáles van a ser las medidas para surtir con los ingresos permanentes necesarios que requiere el presupuesto para cubrir 10 mil millones de dólares y un presupuesto de 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 un presupuesto del presupuesto que es un préstamo Aloysia aproximadamente algo más del 30% y es difícil comprender que 10 mil millones de dólares para financiar el presupuesto no se los puede conseguir todos por el lado de la deuda interna y externa sino que hay que tomar medidas económicas en el ámbito nacional que entreguen los recursos necesarios y suficientes al presupuesto del Estado para que el Ministro de Finanzas no esté simplemente tapando huecos, tapando o digamos cubriendo con parches fiscales el presupuesto del Estado como ha venido haciendo comprensiblemente en noviembre en que encontró una caja fiscal destruida y en diciembre sacando dinero de las instituciones públicas, raspando la olla como literalmente se dice. Pero incluso en el evento de que se puedan pagar los sueldos, porque no había dinero ni para pagar los sueldos, de que se puedan pagar los sueldos de diciembre, los dos sueldos, el décimo tercero y el sueldo no regular, el problema se revierte nuevamente a enero del año 2024. Esta situación no puede continuar. Por eso es que es necesario un programa económico que el gobierno debía haberlo tenido y debía haberlo difundido para generar tranquilidad en la gente, para recibir recomendaciones, para recibir ayudas o críticas, lo que corresponde. Nada de eso ha ocurrido y es evidente que si no tenemos ese programa económico que tranquilice a las finanzas públicas y a la gente, el impacto, que es lo que tú estás preguntando, el impacto sobre el crecimiento económico y la generación de empleo es directo. Es decir, no tendríamos nosotros ninguna razón para pensar que puede haber una mejora en cuanto a la generación de empleo, de crecimiento económico y generación de empleo. La ley aprobada en el Congreso ni siquiera marginalmente genera empleo, ni siquiera marginalmente. Solo se necesita el primer año de economía para poder darse cuenta de que la generación de empleo no viene por el lado de la oferta y menos con las llamadas o los llamados incentivos tributarios para generar empleo. Tenemos un problema de demanda que se contrae, un problema serio de demanda que se contrae. El consumo de las familias, según muestran las cifras del Banco Central, también se contrae. Y lo que necesitamos es impulsar el consumo e impulsar la demanda en la coyuntura para que una vez que se estabilice la economía, podamos impulsar la economía a través de los procesos de ahorro e inversión. Marco, el presidente Novoa le ha dicho al país a través de los medios de comunicación que va a bajar o a quitar mil millones de dólares al presupuesto y por otro lado también ha hecho anuncios de que va a quitar los subsidios de los combustibles. ¿Eso es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo se va a beneficiar el ciudadano que hoy día no tiene empleo y que de pronto a lo mejor está trabajando en el mismo sector público y le dicen hasta luego porque vamos a rebajar también mil millones de dólares y esto lo vamos a quitar del gasto corriente? Me invento, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Sí, bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque el presidente y el ministro de Finanzas han dicho, primero, que van a bajar mil millones de dólares al gasto público, pero no han dicho en dónde van a bajar el gasto público, no han dicho dónde van a producir ese ahorro o si simplemente van a sacar empleados a la calle, que van a perder su trabajo. Lo peor de todo es que ocurra eso, pero también sería gravísimo que lo poco que queda de inversión pública, que prácticamente no queda casi nada, termine por ser destruida para tomar esos recursos de la inversión pública, lo cual ahogaría aún más la economía. Disque, tomar los recursos, disque para ayudar a solucionar el desfinanciamiento fiscal. Ese obviamente no es el camino. Eso lo que hace es profundizar todavía más la desgracia que se tiene en el crecimiento económico en el empleo y como consecuencia en el desfinanciamiento. El desfinanciamiento del presupuesto al Estado se produce por ausencia, por falta de crecimiento suficiente de la economía. Esa es la causa. Porque los recursos se van sustancialmente al pago de la deuda. Porque en el año actual de capital e intereses de la deuda, de una deuda de 80.400 millones y no de 63.000, como dice el Ministro de Finanzas, de una deuda de 80.400 millones, hay que pagar este año 7.600 millones de capital e intereses. El próximo año hay que pagar 8.600, el siguiente hay que pagar 9.600 y el subsiguiente sobre 10.000 millones. Y sin crecimiento económico, bueno, significa asfixiar el presupuesto del Estado, significa asfixiar la inversión pública. Y cuando se asfixia la inversión pública y el presupuesto del Estado, no se produce crecimiento ni se amplía la base de tributación. Este país no requiere más impuestos. Está saturado de impuestos. Lo que requiere es colocarlos bien y generar, producir las acciones y medidas necesarias para que la economía se recupere. No se recupera la economía entregando incentivos a grandes empresas, que es lo que ha hecho la ley que acaba de aprobar la Asamblea, que en el pasado inmediato jamás han generado ni más inversión ni más empleo. Es cuestión de revisar las cifras del Ministerio de la Producción. Esto en cuanto al anuncio de reducir mil millones el gasto público. Tendrían que decir dónde lo quieren reducir, ¿no? Dónde lo quieren reducir. Pero lo que hemos visto en cuanto a la reducción del gasto público es lo que en el pasado inmediato estoy señalando. Solamente como elemento de... Ni siquiera de comparación, pero por lo menos de reflexión. El gasto público en el Ecuador es más o menos un 39... Equivale a un 39% del Producto Interno Bruto, o sea, del tamaño de la economía. Pero es que el tamaño de la economía no ha crecido. Porque si la economía hubiera crecido, ese 39% hubiera bajado a un 35, 34% si hubiera producido un crecimiento económico. Pero en los últimos 7 o 6 años la economía ha crecido medio punto anual, lo cual es una verdadera miseria. La tercera parte de la tasa de crecimiento poblacional. Entonces no hemos tenido el crecimiento económico que hubiera reducido la relación gasto público-PIB. Pero le digo, a modo de reflexión, tal vez es importante que la ciudadanía sepa que la Unión Europea e incluso la zona euro tiene un gasto público. Actualmente tiene un gasto público superior al 50% del PIB. Nosotros tenemos 39%. El problema del sector público no es tanto el gasto público. Con esto no quiero decir que no haya que controlar. Con esto no quiero decir que no haya que evitar gastos que pueden ser superplos, pueden ser necesarios o malas inversiones. Lo que quiero decir es que el problema sustantivo del sector público no es el gasto público. Es la falta de eficiencia del sector público que tiene que ser sustancialmente mejorada. Y claro, la razón fundamental subyacente tras de todas las penurias que tenemos en el presupuesto del Estado, que tenemos en la seguridad social, en general en la falta de recursos, en el desfinanciamiento de 10 mil millones de dólares, el Ecuador no puede continuar con un desfinanciamiento anual tan brutal. Todos los años es esta tragedia. Bueno, la causa fundamental está en la falta de crecimiento económico sostenido, es decir, sostenido en el tiempo y suficiente. Tiene que ser a una tasa no inferior, de manera sostenida, no inferior al 5% anual. Las expresiones de ese desfinanciamiento son la elevada deuda pública. Entre el señor Lazo y el señor Moreno pasaron la deuda pública del 39% del PIB que lo dejó Correa, la dejó Correa, la han pasado al 67% del PIB. Es decir, incrementaron 28 puntos porcentuales la deuda pública sin crecimiento económico y algo más grave, Cleber, sin que en la hoja del balance, es decir, en la otra hoja del balance, la una registra los pasivos, ¿no es cierto? Registra la deuda. Pero la otra hoja del balance, la hoja que está en la parte posterior, registra el crecimiento de los activos, lo que nosotros los economistas llamamos de los activos no financieros, lo que nosotros llamamos la formación bruta de capital fijo. Esos gobiernos no han puesto un foco, pues, en relación al desfinanciamiento, a la deuda pública tan brutal que han contratado. Tenemos ahora una deuda de 80.400 millones de dólares. Entonces, todas estas expresiones son reflejos de mala economía, de ausencia de crecimiento económico, de haber exacerbado y haberlo vuelto todavía más negativa a la distribución del ingreso, de haber generado una política económica durante 100 años, 7 años, sin ninguna equidad, porque quienes están pagando las mayores consecuencias son esos 7 millones de pobres de los cuales nos habla el INEG en sus estadísticas. Esto tiene que cambiar. Sí, la pregunta es ¿qué va a ser el señor Novoa para cambiar esto? ¿Por qué lo apreció al realizar una serie de cambios? Y un cambio fundamental es el que tiene que ver con la política económica. En cuanto al subsidio de los combustibles, Cleber, primero, yo no acepto el término de subsidio a los combustibles. Los economistas neoliberales, estos economistas que han dirigido la economía en los últimos 7 años y que la han entregado fiscalmente destruida, como es evidente ya para todos, son los que hablan de subsidio a los combustibles. El día de ayer escuchaba el ministro de finanzas que dice que hay un subsidio de 5 mil millones de dólares a los combustibles, categóricamente falso. Categóricamente falso. Yo me remito, aquí está, este es un cuadro que realiza el Banco Central del Ecuador. Hay que decirle la verdad al país. En el año 2021, la diferencia, como dice el Banco Central, entre ingresos y ingresos por comercialización interna de derivados importados, es decir, la diferencia entre el costo de los combustibles importados y el precio de venta local, en el año 2021 fue 957 millones, eso fue lo que le costó al Ecuador. En el 2022, cuando subieron sustancialmente el precio del petróleo, esa diferencia fue, casi se duplicó, fue 2.817 millones de dólares, eso es lo que le costó al Ecuador. Y en el año 2023, la última publicación del Banco Central va de enero a octubre, es de 1.910 millones, en ningún caso se ha llegado a 5.000 millones de dólares, pero además, pero además, Cleber, algo importante que hay que señalar, el Ecuador no solamente exporta petróleo, exporta derivados de los combustibles que son producidos localmente, esos derivados de los combustibles, también, si uno mira el cuadro del Banco Central, veremos que en el año 2000, en el año 2021, sumaron la exportación de derivados de combustibles que hizo el Ecuador fue 1.329 millones de dólares, en el año 2022, 1.553 millones de dólares, y hasta octubre del año 2023, 1.090 millones de dólares, esto, no toman en cuenta para calcular el subsidio, son ingresos que recibe el Ecuador, pero deliberadamente no los coman en cuenta, entonces, ¿qué es lo que hacen aquí los neoliberales? Los neoliberales para calcular lo que ellos llaman el subsidio a los combustibles, a los combustibles de producción nacional, los valoran a precios internacionales, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista, comenzando por la definición de subsidio, el subsidio existe cuando el precio de venta es inferior al costo de producción, y eso no ocurre con la producción ecuatoriana, la producción ecuatoriana satisface el 36% de la demanda, entonces, pero estos señores deliberadamente para engañarle y mentirle a la gente y para evidentemente subir el precio de los combustibles para que haya más plata, ¿no es cierto? entre otras cosas para los negocios de la deuda externa, ¿no? lo que hacen es mentirle a la gente y le presentan un cuadro de los llamados subsidios a los combustibles que valora la producción nacional a precios internacionales, ¿dónde se ha visto esto? Está bien que se valore a precios internacionales los combustibles importados, pero no la producción nacional, pues, y sin embargo eso es lo que ellos hacen, entonces llegan a la cifra mágica de 5 mil millones de dólares anuales, que es absolutamente falso. Ahora bien, si lo que quiere el Estado ecuatoriano, si lo que quiere el gobierno, es valorar a precios internacionales todos los combustibles, los importados, que ya son, los importados que tienen precios internacionales, pero varios combustibles, el Ecuador, ahí sí los está subsidiando, pero si quiere valorar a precios internacionales los combustibles importados y también los nacionales, eso se denomina costo de oportunidad, no subsidio, primer año de economía, entonces, si eso quiere hacer, tiene que compensar a los sectores más pobres de la economía ecuatoriana, yo personalmente vengo escuchando y creo que tú lo has escuchado y muchos lo hemos escuchado hablar de la famosa focalización de los combustibles desde hace 30 o más años y nunca se ha hecho la tal focalización de los combustibles, es más, yo creo que a pesar de la tecnología no existe ninguna focalización no digamos perfecta, pero lo suficientemente eficaz, eficiente y que además sea una focalización hecha con equidad, por eso es que yo he planteado y lo he planteado en un trabajo que hice cuando Moreno emitió ese decreto poniendo a precios internacionales todos los combustibles, yo hice una propuesta no de focalización sino de compensación del incremento del precio para la gente pobre y de menos ingresos en este Ecuador porque no podemos olvidarnos de ellos y esa propuesta estaba basada fundamentalmente no solo en la reducción del IVA pero fundamentalmente en la reducción del IVA y algunas otras cosas que están planteadas en ese trabajo. Lo que quiera que haga el gobierno o lo que decida hacer respecto de compensar o focalizar debe llegar a la gente más pobre de este país, debe llegar también a la ruralidad que son gravemente afectados. Entonces, el problema actual de la economía ecuatoriana por su parte de crecimiento es que no genera suficiente empleo. Entonces, el 65% de la población de la fuerza laboral de la población económicamente activa es un 65% que está tapada por el subempleo y el desempleo. Por eso tenemos la segunda ola migratoria más fuerte después del peleado bancario. Entonces, no nos podemos olvidar que hay un enorme grupo de la población que está sufriendo graves penurias por pobreza por falta de recursos. Y por último, Cleber, no nos podemos olvidar que la economía es una ciencia que se basa, que tiene reglas y principios morales y éticos. ¿Cómo es que aquí se propone eliminar el subsidio a los combustibles? Por un lado. Y por otro lado, el llamado subsidio a los combustibles. Y por otro lado, ¿se conceden grandes beneficios tributarios a los sectores más pudientes del país? A las grandes empresas que se acogieron al programa del señor ex ministro Santos Albite y del anterior a él, su gran amigo el señor Ortiz, les dieron cuatro, les regalaron 400 millones de dólares a empresas cobrándoles 0,5 centavos el kilovatio hora. Mientras los ecuatorianos pagamos 9% y ahora a Colombia le pagamos el 50 centavos por kilovatio hora, los contratos firmados con las grandes empresas dicen que para que las grandes empresas realicen, incrementen la inversión y generen más empleo, significa 1.500 millones de dólares anuales de regalo. ¿Quién dice eso? El SRI en las publicaciones del gasto tributario. Entonces, hay que tener también sentido de la correspondencia y de la equidad. Si nosotros queremos exigir un esfuerzo a una población que está gravemente afectada por la pobreza, por la falta de trabajo, primero hay que compensarla y segundo, hay que actuar con equidad frente a sectores que están recibiendo grandes ayudas del Estado. Y esta ley que se acaba de aprobar es simplemente la multiplicación de esas ayudas a través de las llamadas zonas francas y de las alianzas público-privadas que para lo que van a servir porque nunca han generado mayor empleo ni mayor inversión en el Ecuador. Esa es la historia del Ecuador, esa es la evidencia empírica, no es lo que dice alguien, es lo que el Ecuador tiene registrado en cifras. Para lo único que va a servir es para que no paguen impuestos y evidentemente para presentar una posibilidad cierta de privatización de los principales activos del Estado, por ejemplo, en áreas de la telefonía, en áreas de la electricidad y en general de los servicios. Estamos conversando, estamos dialogando con el economista Marco Flores, con todo un curso, analista económico sobre la economía ecuatoriana, su situación actual y sus perspectivas. ¿Qué va a pasar en el año 2024? Ante este marco que ya lo ha escrito muy claramente y con una realidad absoluta el economista Flores, las expectativas de crecimiento, las expectativas de más empleo, las expectativas de más inversión, como que se alejan aún más. Sin embargo, vamos a preguntarle al economista Marco Flores, él, con su experiencia, qué es lo que debería hacer el gobierno en su Ministerio de Economía o su Ministro de Economía, su equipo económico, que tiene que presentarle a los agentes económicos en cuanto al corto plazo, porque es corto plazo, porque su gobierno es de 18 meses, entonces no hay que pensar mucho, sino que dejar por lo menos encauzado al país, en este caso específico en su economía, porque las cosas tienen que ser con certidumbre, no con incertidumbre, con certidumbre, y eso es lo que no hay hoy y no está pasando hace 5 o 6 años por acá, no pasa, los agentes económicos siempre están con un signo de interrogación, qué va a pasar con el gobierno, qué quiere hacer el gobierno, qué propone el gobierno, cuál es el norte que nos está señalando el gobierno en materia económica, entonces mi pregunta Marco es qué debería hacer el gobierno para cambiar esto. Gracias, tus preguntas son profundas e inteligentes realmente. bueno, lo primero hay que miremos lo que dice el organismo oficial del Ecuador sobre las posibilidades de crecimiento económico. En el año 2023 del Banco Central del Ecuador que es quien calcula el potencial crecimiento económico de la economía todos los años. Nosotros lo calculamos también en el Foro Economía pero el órgano oficial es el Banco Central del Ecuador tiene como tú sabes bien una amplia experiencia y un departamento especializado en eso. Dijo el Banco Central que el crecimiento de la economía en el año 2023 iba a ser 3.1% luego lo bajó al 2.6% luego produjo una nueva reducción y dijo va a ser 1.5% y probablemente no va a llegar al 1.5% pero además dijo que la previsión del crecimiento de la economía para el año 2024 era 0.8% 0.8% bastante más baja que la tasa de crecimiento de la población y por supuesto muy lejana de la tasa requerida de crecimiento en la economía del 5% anual eso dice el Banco Central del Ecuador entonces las expectativas no son nada buenas para mejorar esa posibilidad tan magra de crecimiento económico entonces lo primero que requerimos y con esto quiero contestar tu pregunta es que el gobierno indique cuáles son las medidas económicas para subsanar el hueco de 10.000 millones de dólares estamos estamos dialogando con el economista marco flores roncoso analista económico del país aquí en caché 90.9 fm una radio sin límites porque ustedes amables oyentes televidentes cibernáuticos lectores de caché 90.9 también quieren saber qué podría pasar en economía para el 2024 porque este año 2024 viene como se dice mezcladito convidadito porque hay un periodo de gobierno y un periodo también de campaña electoral que esta yo diría que comenzaría ya a calentarse a partir del mes de julio retomamos este diálogo mi estimado barco se cortó un poco la la línea internet pero continúe en este análisis ya de de terminar este diagnóstico y estas sugerencias de pronto porque no porque no decir esto podría ser usted señor gobierno o de lo contrario proponga usted qué es lo que va qué es lo que quiere hacer adelante marco si tuvimos una interrupción momentánea bueno decía que podemos nosotros estimar más o menos que el ecuador puede tener recursos de deuda de nueva deuda interna y externa alrededor de 5 mil millones de dólares eso está más o menos dentro de los cálculos posibles de hacer eso para pagar vieja deuda pero luego nos queda la necesidad de financiamiento del presupuesto del estado ese financiamiento a la vena que necesita el presupuesto del estado para cubrir déficit no solo el déficit sino para cubrir las necesidades del presupuesto y eso va a ser superior a 5 mil millones de dólares entonces la pregunta es qué hacer frente a esto el gobierno no ha propuesto nada el gobierno no ha propuesto ni para el uno ni para el otro se ha limitado a decir que con esta nueva ley va a haber crecimiento económico se va a generar empleo y van a haber los recursos necesarios y suficientes esta nueva ley que aprobó la asamblea que fue presentada por el gobierno como proyecto económico urgente establece que más o menos se pueden obtener se podrían obtener potencialmente alrededor de unos 800 millones por las remuneraciones tributarias que es la tercera remisión en 5 años estamos haciendo remisiones tributarias cada menos de 2 años lo cual significa realmente regalar el dinero y además es muy lamentable frente a las personas y a las empresas que han hecho esfuerzos para poder cumplir sus obligaciones hay un grupo que no cumple sus obligaciones porque dicen ya mismo viene la nueva remisión tributaria deben haber personas cleves y empresas que realmente sinceramente no están en capacidad de pagar pero las leyes que tiene vigentes el Ecuador establecen la posibilidad de llegar a acuerdos con el SDI si no tienen para pagar hay leyes en el Ecuador que desde hace tiempo aprobaron la posibilidad de buscar fuentes para dar facilidades de pago muy bien hay 800 millones pero esos 800 millones se acaban y no vuelven nunca más son ingresos temporales lo que requiere el Ecuador es la generación de ingresos permanentes en el presupuesto hace ya casi un mes yo presenté una propuesta de generación de ingresos permanentes para el Ecuador de aproximadamente 11 mil millones de dólares de esos 11 mil millones de dólares menos de mil millones de dólares eran ingresos temporales el resto eran ingresos permanentes pero además me preocupé de que la generación de ingresos no afecte a los más pobres y no creé impuestos salvo uno no creé impuestos porque como acabo de decir hace un momento este país está saturado de impuestos no requiere de más impuestos sino colocarlos bien pero si necesita uno y ahí yo presenté la propuesta de crear un solo impuesto a las grandes ganancias es decir quienes realicen grandes ganancias aquí han habido sectores que han realizado grandes ganancias incluso durante la pandemia y no es solamente el sector bancario son varios sectores por ejemplo los distribuidores de medicina los distribuidores de comida han realizado las ganancias que no han realizado en su vida y no han colaborado realmente como deberían y podrían colaborar con la situación del país el impuesto a las grandes ganancias existe prácticamente en todos los países del mundo es justamente para quienes tienen la suerte de tener grandes ganancias o ganancias inesperadas cuando no tienen esas grandes ganancias o ganancias inesperadas no pagan el impuesto bueno ese es el único impuesto que yo creé y además con vigencia a partir del año 2025 y como lo puse inicialmente inicialmente en una tasa muy moderada establecí que podría darle al Estado ecuatoriano unos 1300 millones unos 300 millones de dólares 300 millones de dólares anuales por otro lado propuse algo que el gobierno el gobierno sí ha tomado esa idea produce propuse el diferimiento de la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el Banco Central no hay razón para liquidar la inversión pública porque el Ministerio de Finanzas le paga más de mil millones de dólares al Banco Central en capital e interés de la deuda yo no estoy diciendo que no se pague a lo mejor debería no pagar si darle un bordo a 100 años con 0% de cupón o sea 0% de interés pero no he llegado a eso lo que he dicho es difieras el pago de esta deuda con tasas de interés racionales bueno esa propuesta por lo menos han tomado lo que se les ha olvidado es señalar un periodo de gracia de dos años para no pagar ni capital ni intereses eso al presupuesto del Estado le daría entre mil y mil doscientos millones de dólares anuales de manera permanente durante varios años ¿qué más he propuesto yo? he propuesto el recuperar el impuesto a la salida de divisas el impuesto a la salida de divisas cuando llegó el señor Lazo era 5% y él lo ha bajado al 3,5% hasta ahora el señor Novoa dijo en campaña que iba a eliminar este impuesto a la salida de divisas primero el impuesto no es verdad que el impuesto a la salida de divisas destruya la inversión o sea un impuesto a la llegada de capitales para inversión por una razón bien simple porque desde que se creó el impuesto a la salida de divisas todas las inversiones están exentas del pago de este impuesto inclusive la remisión de capitales al exterior la remisión de utilidades al exterior están exentas del pago de este impuesto este impuesto además es el único dique de contención para evitar que salgan masivamente recursos de la economía ecuatoriana hacia el exterior el 99% quedémonos en el 95% pero es el 99% el 95% de la población ecuatoriana no saca un dólar al exterior y yo creo que la gente que tiene dinero o que quiere investir su dinero puede investirlo donde le dé la gana en el ecuador o en el exterior pero el estado también tiene la obligación de controlar ese flujo de divisas porque el flujo de divisas entre los ingresos y los regresos es lo que sostiene la dolarización no es la reserva internacional sino la dolarización la dolarización está sostenida por el saldo de este flujo lo que sale versus lo que entra y tienen que ser mayores los recursos que ingresan para sostener la dolarización que más bueno esa propuesta mía entonces incluye el volver al impuesto a la salida de divisas volverlo al 5% y mejor aún si es que se lo vuelve a lo que para mí es el número mágico el 6% porque eso no afecta a la gente pobre directamente y la afectación vía indirecta es menor es mucho mayor una afectación con un IVA más alto es mucho mayor una afectación con precios de combustibles más alto porque el incremento de los precios de los combustibles sube todo en la economía sube todo y es un impuesto regresivo que perjudica más a los que menos dinero tienen por eso es regresivo entonces este impuesto a la salida de divisas le ha venido entregando al Estado ecuatoriano es un gran recolector de recursos le ha venido entregando al presupuesto del Estado entre 1200 a 1400 millones de dólares anuales que no se los puede despreciar y peor aún en semejante crisis yo propuse tomar una cantidad prudente de la reserva internacional que me parece que mi proyecto lo planteé en 1600 millones de dólares estoy diciendo lo que tengo en la cabeza 1600 millones de dólares pero resulta que la reserva internacional se ha reducido en más de 4000 millones de dólares entonces ya no es 9300 millones que es lo que teníamos en enero 20 del año 2023 a la última fecha el 18 de este mes de diciembre la reserva está en un poco menos de 5000 millones de dólares por primera vez en muchos años la reserva baja de 5000 millones de dólares entonces esa propuesta mía que originalmente estaba en 1600 millones dada la situación de la reserva yo la dejo en 1200 millones porque también ingresan recursos hay un flujo de recursos que ingresan 1200 millones que además no hay que tomarlos de una sola vez se lo puede tomar por partes en fin estoy planteando además como hay que reactivar la economía Cleber no solamente hay que generar los recursos necesarios para poder solucionar el problema del desfinanciamiento fiscal sino que también hay que reactivar la economía reactivar la demanda yo he propuesto en mi en mi programa que el IVA el impuesto al valor agregado todos los sábados y domingos todos los sábados y domingos y al menos durante un año luego de un año se evalúa la medida se reduzca al 6% en compras de hasta el equivalente al 50% del salario básico unificado si el salario básico unificado es 450 dólares como en efecto lo es hoy por hoy entonces los ecuatorianos o los residentes de este país pueden realizar compras los sábados y domingos sin pagar el IVA hasta por el equivalente a 225 dólares pueden realizar 200 compras pero ninguna de ellas puede pasar de 225 dólares entonces esa es una medida que impulsa el consumo es una especie de tax holiday como suelen decir los anglosagones que impulsa el consumo y además por el grado de elasticidad de la demanda respecto del precio que en este caso es el 12% del IVA esa reducción genera mayor demanda y cuando se genera mayor demanda las ventas se incrementan pero hay que incrementarlas en función de todo el crecimiento de la economía es decir comparado con el PIB esa medida es una medida que busca reactivar la economía y de hecho lo va a hacer porque la gente va a salir a comprar cuando sabe que no tiene que pagar 12% sino 6% podría incluso eliminarse el IVA en compras hasta 225 dólares los sábados y domingos pero hay que manejarse las cosas con cierta prudencia y una medida paralela que yo me permití plantear es así con carácter permanente reducir el IVA permanentemente al 6% en un sector hoteles pequeños restaurantes pequeños negocios cafeterías que es esta especie de negocio de hormiga la señora que vende los almuerzos a los trabajadores y los que cobran IVA en los pequeños negocios los hoteles ahí paralelamente propuse la eliminación del 10% de servicio en las cuentas de los restaurantes los trabajadores de los restaurantes o sea los meseros deben ganar un sueldo como cualquier empleado público pero una familia que va a comer un fin de semana cuando llega la cuenta Cleber por favor está pagando 22% de impuesto después de adicionada la cuenta 12% del IVA y 10% de servicio este es uno de los poquísimos países donde hay una tasa de servicio evidentemente es derecho a la cual dejar una propina es otra cosa pero 10% de servicio más 12% de impuesto la familia de clase media tiene que pagar 22% de impuestos entonces y los hoteles además no pueden inventar esta tasa que algunos han inventado cuando tú pagas la cuenta te cobran una tasa y te dicen son políticas del hotel aquí no hay políticas del hotel la ley establece cuáles son los impuestos y además marco está comprobado que determinados negocios no le devuelven ese 10% a los meseros mira marco ya se nos acabó el tiempo 5 minutos nos hemos pasado aquí producción está que me hace señas pero solamente para terminar para terminar esto marco es que en eso de aumentarle o cobrarle mayor impuesto a los laboratorios farmacéuticos etcétera de acuerdo completamente pero no sé no te escuché hicieron demasiado dinero en la pandemia los supermercados todas estas cosas que hicieron demasiado dinero y otro impuesto también cobrarle impuesto también a las ganancias es a la banca definitivamente a la banca hay que aumentar ese impuesto a la banca porque son los únicos en pandemia los únicos que ganaron plata o dinero querido marco en la pandemia los bancos nunca perdieron todos perdieron pero los bancos no perdieron dinero y también una idea una idea que estamos ahí de a poco alimentando o presionando es internacionalizar el sistema financiero nacional mi querido marco te dejo con la despedida porque si no me van a matar acá desearte feliz año 2024 y en el próximo año Dios mediante la seguimos porque hay que seguirla marco no hay que bajar los brazos no hay que bajar los brazos así es Cleber así es yo te agradezco mucho por esta oportunidad justamente es lo que yo planteo es un impuesto a las grandes ganancias a todos quienes tengan grandes ganancias sectores farmacéuticos distribución de medicinas la banca el sistema financiero en general todos quienes clasifiquen dentro de la tasa que yo calcule en el programa que presenté pues mi deseo porque tengas un lindo año en unión de tu familia que tengas salud que tengas muchas bendiciones y que por cierto los ecuatorianos reciban la bendición de Dios y puedan tener un mejor año bendiciones para todos y muchísimas gracias un abrazo hemos dialogado con el economista Marco Flores Troncoso era analista económico fue ministro de Estado de Economía también acá estamos como siempre trabajando y volvemos después de una pequeña pausa aquí en Caché 90.9 FM una radio sin límites